No. Básicamente porque a la hora de ponerme un nombre, no soy muy creativo en algunas cosas. En nombres es uno de ellos y no sabía qué ponerme. Entonces inventé por ahí algo genérico, algo que fuera fácil de decir, que la gente se acordara y terminé con Relic. Literalmente no hay historia, nada. Porque es fácil de decir y es práctico, no sé. A ver, yo nací en Venezuela. Yo nací en Venezuela, pero mi padre es portugués. Mi mamá también es venezolana. Y yo nací en Venezuela y viví allá hasta los 14 años. Y ahí pues hubo un problema. Y como mi padre es portugués y que nos queríamos salir del país, pues nos fuimos a Portugal. Básicamente es eso. Yo tengo la doble nacionalidad. Pero nací en Venezuela y ahí viví toda mi infancia, básicamente. Hola, 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 hola. Ahí está. Listo. Hay dos soluciones. Bien, bien, bien. Vamos de nuevo. No, no importa. Respondió solo. Ya lo tenemos, lo tenemos. Estaba muteado. Entonces, listo. Tu madre es venezolana. ¿De qué parte de Venezuela? ¿Dónde naciste? Yo nací en Los Teques y vivía en San Antonio de los Altos, básicamente. Un poco cerca. Está bueno Los Teques. Buena onda. Tenía amigos de Los Teques. Saludos a Francisco de Los Teques, que estudia conmigo por allá. Dale, buenísimo. Países, infancia gamer. Quería hablar contigo también un poco del tema gaming o de tu infancia, pero vamos a arrancar primero infancia gamer. O sea, luego entramos un poquito al tema de casting, de profesional, pero ¿cómo arrancaste con el tema gamer? ¿Con qué consolas o con qué juegos? ¿Tuviste influencia de algún hermano, primo? Bueno, desde pequeño no fui de tener mucha, o sea, la consola así la más avanzada siempre estaba un poco atrasado, como que la gente tenía el Play 2, yo tenía el Play 1. Cuando tenía el Play 1 yo todavía estaba en el Nintendo. Siempre estuve algo atrasado ahí. No tenía así como que alguien que fuera muy gamer, muy cerca mío, pero más que nada lo que pasó es que yo ni siquiera, o sea, yo al inicio mis hobbies eran deportes. A mí me gustaba mucho el fútbol, me gustaba mucho el béisbol y lo que sucedió es que yo me la pasaba jugando en mi grupo de amigos con gente que tenía mucha más edad que yo. O sea, yo tenía, ponte tú, unos 12 años y estaba con gente de 16, 17 jugando fútbol y pues un día yo estaba de portero y había un brother que tenía como 19 años que no tengo idea por qué estaba en el grupo, pero le dio con tanta fuerza y yo la bloqueé con el brazo y me lo partió. Literalmente me partió el brazo de un balonazo. Y mi mamá se enojó demasiado y me prohibió el béisbol, el básico me prohibió todo. Entonces pues no tenía nada que hacer y había un cyber muy cerca del trabajo de mi mamá y normalmente yo salía de la escuela y me quedaba un rato en el trabajo de mi mamá hasta que fuera su horario de salida. Ella era dueña de un local ahí y ahí nos íbamos. Entonces en ese tiempo empecé a ir al cyber y también tenía un par de primos que también iban al cyber y ahí se fue desarrollando, jugaba tibia. Muchos venezolanos juegan tibia y lo jugué por mucho tiempo y básicamente así me volví gamer. Entonces soy gamer desde los... Tenía como unos 12 años creo en ese entonces cuando mi único hobby pasó a ser gamer y... Forzado, porque me partieron el brazo. Básicamente. ¿Qué edad tienes ahora, Relic? 25 años. 25 años. ¿Nombre real prefieres dejarlo en la duda o es algo que compartes? Me llamo José, mi apellido Pombo Ribeiro. José, muy bien. Y segundo nombre, si eres venezolano tienes segundo nombre. José Gregorio. José Gregorio, muy bien. Es por el santo José Gregorio Hernández, seguro. Esa fue tu mamá, esa fue tu mamá 100%. Muy bien, como tiene que ser. Correcto, la clásica. Bien, relación con tus padres. Bueno, tu mamá vimos que es estricta. Entonces eso ya te coloca un poquito sesgado. Algo más, tu padre, cómo fue la relación con tu padre, qué onda con el gaming, es algo en lo que te apoyaban o... ¿Cómo fue al comienzo? Nada que ver. No, nada que ver. A ellos no les gustaba, pero... O sea, al inicio era como que, bueno, está bien, es un nuevo hobby, no tiene mucho que hacer, todo bien. Pero después como que se volvió el único hobby porque, pues, ¿qué más iba a hacer? O sea, estaba con amigos o en el cyber. A mi mamá no le gustaba mucho que me juntara con los amigos porque tenía mucha más edad que yo. Entonces terminaba casi siempre cyber, 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 cyber. Ni siquiera tenía computadora en ese entonces. Y después tenía computadora, pero no internet. Entonces siempre estaba en el cyber. Y, bueno, a ella no le gustó después porque siempre estaba ahí literalmente. Como que todo el tiempo libre, si me preguntan qué quieres hacer, es ir para allá. O sea, volvió como que básicamente mi único hobby. Entonces ella empezó a decir, no, que se volvió adicto y no sé qué. Y es la clásica mentalidad de si se hace adicto a esto, imagínate después al alcohol o drogas o lo que sea. Claro, lo estrapolaban, qué loco. Claro. Entonces empezó a cortarme bastante y me metí en cosas como un curso de inglés al cual me escapaba y me iba al cyber, por cierto. Y ya luego, cuando estaba en Portugal, que ya estaba, ya empecé a jugar LOL. Bueno, aprovecho para contar. O sea, cuando yo hice ese viaje, obviamente yo no quería. Yo no hablaba nada de portugués. Entonces llegué, no tenía amigos, no hablaba el idioma. Estaba en la escuela, pero era todo demasiado difícil y estaba básicamente deprimido. Entonces el único, jugaba aún más. Entonces... Hijo único, ¿no? Estabas solo. No, no, no. Ah, ok. Tengo dos hermanas, tengo dos hermanas. Dos hermanas, ¿mayores, menores? Una mayor y una menor. Una me lleva... Ah, el del medio, con razón, eres el del medio. Eso explica todo. Yo soy el del medio también. Los del medio tenemos ahí... Tenemos ahí... Vamos a dar atención. Claro, muy bien. ¿Y qué edad tienes ahora, Relic? 25, 25. Tienes 25. Sí, parece un poco. Está bien. ¿Y a Portugal te fuiste a qué edad, me dijiste? A los 14, iba a cumplir 15. Ah, bien. ¿Y luego de ahí cómo surgió volver a México, volver a Latinoamérica? Te estaba contando la historia. Ah, sí, seguí tranquilo. ¿Cómo empecé a jugar LOL? Muy bien. Fue porque estaba en ese entonces de periodo y medio, entonces lo único que hacía era jugar. Sí. Y entre amigos nos aburrimos y habían sacado el LOL reciente, estaba en beta. Y un amigo me dijo, mira, este juego lo sacaron nuevo y se ve bastante divertido. Lo probé y no me gustó, para nada. Y no lo jugué y después como de dos meses, mis amigos seguían jugando full LOL y es como que, bueno, vamos a darle otra oportunidad y ya... Y eso ya era Season 1, ya habían salido del beta. Y ahí ya, desde entonces, he jugado LOL. Y cuando tenía, creo que era 17 o 16, creo que tenía 17 ya. Ya estaba en Challenger, estaba bastante alto, llegué hasta el rango 8 de Europa. Estoy en LOL, obviamente. Y ya me empezaron a llegar ofertas y 20, vamos a jugar en este torneo. En ese entonces la escena estaba muy chica. Claro. Nada más existía lo que era entonces la LCS de Europa. No que había segunda división ni nada. Y habían estos torneos y era como que, ah, mira, ven, te vamos a este torneo, pero es en Inglaterra. Te pagamos el pasaje, pero es en Inglaterra. Y mis padres es como que, nope, no vas a ir. Y después como que, no, este torneo en el mismo país, pero en otra ciudad, nope, no vas a ir. Y era como que no me dejaban hacer absolutamente nada. No me dejaba participar en ningún torneo. Y pues como tampoco entré en la LCS como tal, aunque estuve cerca, pero no entré como tal, pues no tuve la oportunidad de aprovecharla. Y ya después como que tomé un break de League of Legends porque no podía competir. Y ahí empecé a jugar Hearthstone, que es algo que muy poca gente sabe. Y empecé a jugar Hearthstone. Llegué a rango 1 en Europa jugando Hearthstone y empecé a competir. Tornitos online, gané bastante. Llegaste a leyenda rango 1 en Europa. Correcto. Wow, ok. Muy bien. Y ahí fui al primer torneo, ya tenía 18 en ese entonces. Clasificé en un torneo muy grande que era el Vaya Game, era el primero, que era en Suecia. Y ahí estaba, o sea, participé ganándole al segundo mejor jugador del mundo en el qualifier. ¿Quién fue en ese momento? ¿Algún conocido de ahora? Porque son como que más o menos permanecieron los mismos por mucho tiempo en Hearthstone. Savic. Ok. Le gané a Savic y a Chico. Ok. Bueno, y fui al torneo y estaba con la gente que veías en los streams, ¿sabes? Con Reynald, con Forsen, Amaz, toda esa gente. Y era como un sueño. Claro. El punto es que me agarré y choqué en el torneo y me fue bastante mal, la verdad. Empecé súper bien. De hecho, en mi primera serie empecé ganando 2-0 en un mejor de 5 y después perdí mis tres juegos. Wow. O sea, fue muy, muy triste. ¿Tienes cara de mago en Hearthstone? ¿Tienes cara de mago en Hearthstone? Lo que jugaba era Handlock y Miracle Rogue. Bien. Ok, Miracle Rogue tienes carácter. El post-deck del Miracle Rogue, el que usaba Colento, ese lo inventé yo. Muy bueno. Él me lo copió carta por carta. Wow, qué loco. No me agradeció. Y bueno, puede pasar, puede pasar. Sí. El Miracle Rogue es el que desgastas cartas a cada rato, ¿no? Cartas, cartas, cartas a morir. Sí. Bien. Y después los buen choteados. Bueno, el punto es que en ese entonces todavía era medio rata, por así decirlo. No tenía la mejor mentalidad del mundo. Y desaproveché también eso porque me tilté porque me fue mal el torneo. Y lo volví a dejar y me regresé a Loro. Y ya después, un poco más adelante, pues yo tenía varios amigos que estaban, de hecho, que los conocía desde hace muchos años de Tibia. Que estaban en segunda división de la LLA, que jugaban la CLN. Y me dijeron que si quería probar en algún equipo y tal. Y entonces volví a subir de Elo. Llegué a Challenger de nuevo en Europa. Y me hicieron pruebas en ese entonces Gaming Gaming, Infamous y Infinity me estaba hablando. En Gaming Gaming no me aceptaron. Y en Infinity estaban, eh, no sabemos, no sabemos. Y ya luego entré en Infamous porque ahí sí me aceptaron. Como a las 12 del mediodía y luego un poquito más tarde. En ese mismo día los de Infinity me dijeron, estamos interesados en ti. Pero ya había quedado con Infamous y ahí procedí a quedar último lugar en mi primera temporada de la LL. Y bueno, pero sucedió muy bien. Y te hago una pregunta ahí. Para atarlo, después si quieres le seguimos dando rumbo. ¿Por qué, qué atributos crees que tienes que te hace tan bueno en los Gaming, en Gaming en general, como para lograr Rank 1 en Hearthstone? Un juego TCG. En teoría nada que ver con LoL, que es un juego en equipo que al mismo tiempo tienes. Y en TFT casi clasificas también ahorita al Mundial. Quedaste en el top 16 de la TAM de 5.000 personas que participaron en el torneo. ¿Qué atributos crees que es lo que te está favoreciendo? ¿Eras bueno en el colegio? ¿Te parece que es totalmente distinta el tipo de IQ o la cognición? ¿O cuál crees que es el atributo que te está ayudando, digamos, a superar los límites como lo estás haciendo con el Gaming? ¿O lo estuviste haciendo? ¿Lo sigas haciendo, sí? Yo creo que más que nada es disciplina. Como que yo soy demasiado duro en ese aspecto. O sea, yo por ejemplo ahorita en TFT yo todos los días me levantaba a las 8 de la mañana, prendía el PC y era jugar TFT. Y tenía un rato libre y era un juego de TFT. Y es como que duermo menos de 8 horas todos los días y me levanto súper temprano y entreno todo lo posible. Y hay algo... De hecho, por ejemplo, contar una anécdota que me contó un viewer, de hecho. Obviamente conocemos a Fader o Fanny y él estaba en Ranguno antes del qualifier de TFT y luego empezó a bajar de elo. Y según que había un grupo que lo estaba criticando por bajar de elo. Y es como que... No, él está haciendo exactamente lo que tiene que hacer. Tú tienes que jugar para mejorar, no para ser en Ranguno. Ranguno no te da nada si al final pierdes en el qualifier. Entonces yo creo que tener una buena mentalidad es demasiado importante y ser muy disciplinado. Y yo siento que tengo ambas cosas. Por ejemplo, en TFT... Es que no solo le pongo muchas horas, sino que se las pongo de una manera correcta. O sea, por ejemplo, hace un mes yo llegué a Ranguno en Europa. Y a la siguiente semana estaba forzando, por ejemplo, la build de Zaya. Que es una build que no es buena forzarla. Porque necesitaba probar los límites de la composición. Claro. Entonces, creo que lo principal es que sé cómo mejorar. Y que no me importa nada, básicamente. Si tengo que bajar a Diamante 1 para ser un mejor jugador, voy a bajar a Diamante 1. Si tengo que ver 80 repeticiones de un jugador coreano para entender una composición, pues lo voy a hacer. Entonces yo creo que es más que nada eso. Tener una buena disciplina y buenos métodos de trabajo. Muy bueno. Sí, más trabajo inteligente que horas. Y al mismo tiempo le metiste horas también. O sea, haces las dos cosas. Eres el Rock Lee metiéndole horas y horas. Y eres el Sasuke, digamos, ya también superado en la parte de intelectual y entendimiento. Muy bueno. Te felicito de verdad porque son logros que sé que toman dedicación. Y es lo que dijiste. Toma esfuerzo y toma dedicación. Más allá de un trabajo inteligente también de aprovechar las horas al máximo. Y luego, para seguir un poco la relación y cómo de ahí llegaste a la parte de casting. Si quieres, continúa un poco con lo que nos dejaste. Digamos que ya empezaste con el pro-playing. Quedaron de último de esa temporada. Luego, ¿cómo fluyó todo? Bueno, de ahí de hecho... En el juego, perdón. En el primer juego. ¿Me dijiste? O en la primera... No, en la temporada. En la temporada. Quedamos de último y de los peores equipos que se habían visto en la historia. Realmente sí. Pero yo personalmente, individualmente, tuve un desempeño bastante decente. Como que la gente siempre decía, este equipo es horrible, pero Relic todavía se puede rescatar. ¿Estabas jugando el top en ese momento? ¿Siempre jugaste top? Claro, claro. Ok. Siempre, desde Season 1. 10 años jugando este rol tan emocionante y divertido. ¿Por qué dices que top es tan solitario? Dile la verdad. ¿Tú crees que es solitario? Es horrible. En mis tiempos era distinto. Por eso jugaba top antes. Ok, ok. Pero bueno, el punto es que... De hecho, estaba complicado porque no estaba consiguiendo equipo. Pero al final, al final, Infinity decidió hacer un cambio más o menos de último momento. Y pues vieron un poquito de potencial en mí y pues decidieron ficharme. Y esa es una de las historias... Es una de las partes más bonitas de la carrera porque ahí nosotros llegamos. Y tú veías las redes sociales y era Infinity. Nada, estos van a quedar como séptimo, octavo. Mejor de los casos, sexto. Porque éramos jugadores que no habíamos tenido muy buenos resultados previamente. Ni nada por el estilo. Y todos teníamos mucha hambre de ganar. Aunque no fuéramos los mejores jugadores individualmente. Todos teníamos mucha hambre de ganar. Y todos hicimos todo lo necesario para ser el mejor equipo. Y de tener esa perspectiva de que todo el mundo pensaba que íbamos a quedar entre sexto y octavo. Agarramos y llegamos a la final. Perdimos 3-0. Pero llegamos a la final y llegamos jugando un estilo único. Un estilo diferente. Y fue una parte bonita de la carrera. Y el siguiente año, pues, un poquito más de lo mismo. Volvimos a llegar a la final. Hicimos un par de cambios. Y luego, al fin, terminamos siendo campeones. Ganando 3-2 la final. Estuvo un poco sufrido. Pero, básicamente, así fue la carrera en Latinoamérica. Y hablando un poco de ese sufrimiento. Yo lo voy a llamar dolores. Que en inglés son hurts. ¿Viste? Pero en español, no sé. Dolores, le dice la gente. Dolores y bondades de pro player. Porque sé que... O sea, más allá de que te guste jugar. Las horas que le tienes que dedicar. Más allá de... Obviamente tú eres disciplinado. Y me imagino que para ti, no sé si te habrá sido fácil. Pero capaz era más pasable. Pero me imagino que capaz otras personas. ¿O cómo son en general los pro player? ¿Son todos con esa disciplina? ¿O crees que el estrés fácilmente les puede llegar y se acostumbran? ¿O cómo más o menos funciona eso? No. Todos los jugadores son distintos, la verdad. Siempre me preguntan. De hecho, ¿qué necesito para ser pro player? Realmente solo necesita ser bueno. Claro. Hay 80.000 personalidades distintas en ámbito profesional. Y definitivamente ser pro player, la gente piensa que es muy fácil. Pero específicamente ser pro player de LoL es un dolor de cabeza muy, muy grande. Tienes que sacrificar muchas cosas. Es demasiado estrés. Pero para resumir, siento yo que también te entrega una de las mayores recompensas que puedes obtener en la vida, básicamente. Porque cuando tú le pones tanto empeño y estás ahí, ¿sabes? Tres meses seguidos. Básicamente con, no sé, cinco días libres en tres meses. Y en el propio día libre igual estás jugando. Y le pones tantas ganas y tanto empeño. Cuando al fin tienes el resultado bueno. Claro. Tienes una gratificación demasiado grande. Te sientes demasiado bien. Te llena. Que yo siento que eso es lo más importante de la carrera de pro player. Es una carrera que te llena mucho por dentro. Y más específicamente la pregunta que me dijiste. Si me gustaba el juego todavía, no sé qué. Realmente a mí no. A mí no me encanta League of Legends hoy en día. A mí lo que me encanta es competir. Porque la competición como tal es lo que siempre me ha gustado demasiado. Quizás por eso también soy bueno en los otros juegos. Porque más allá del juego, me encanta demasiado competir. Siempre he sido demasiado competitivo. A veces me gustaría ser menos competitivo. Porque a veces está bien simplemente quedarse un rato a divertirse. A pasarla bien. Y cuando uno es tan competitivo a veces se te mete un poco al frente. Sí, obvio. ¿Y compites contigo mismo mucho en otros aspectos? ¿O crees que lo drenas en el juego para después relajarte más en otras cosas? ¿O eres como competitivo en el resto? Porque obviamente la autoexigencia te da disciplina. Pero al mismo tiempo te quema un poco también. Te vuelve, no sé, según los chinos sería meridiano metal. Que es que te vuelve rígido. Pero porque como que te vuelve demasiado, digamos, no sé, focalizado en algo. Y obviamente pierdes el 360 capaz de una vida, no sé. Mucha gente dice que hay vidas de gurú donde te enfocas a morir. Y hay vidas de paz y tipo, bueno, más de tranquilidad. Vidas de descanso y vidas de trabajo. ¿Consideras que estás en la vida de trabajo, digamos, esta vez? ¿Te tocó? No sé. Yo, personalmente, mi vida siempre... O sea, a mí me gusta, la verdad, trabajar. Me gusta. Entonces, definitivamente trabajo demasiado. O sea, en mi época de Pro Player de LOL, yo entrenaba 7 días a la semana. Iba a entrenar desde que me levantaba hasta que me dormía. Y siempre iba a tener demasiada disciplina. Y como tú decías, quema. Yo personalmente sufrí de esto. Me quemé bastante porque a veces tienes que agarrar y hacer un balance con las cosas. O sea, no sirve entrenar 80.000 horas al día porque al final del día, si no estás bien de salud mentalmente, etc., pues al final vas a sufrir. Y esto es algo que vimos con el mejor jugador que ha tenido la historia de League of Legends, ha sido Faker. Que él tenía también estos métodos de trabajo y un punto donde dejó de funcionarle tanto. Y tú ves ahora los métodos de trabajo de Faker y él mismo lo dice, que él descansa demasiado. Que hace muchas cosas para entretenerse. Cuando antes lo único que hacía era entrenar. De hecho, hay un equipo que se llamaba Freak Freaks. Bueno, todavía existe. Que cuando fue al Mundial, el entrenador decía, aquí todos los jugadores duermen 6 horas o menos. O sea, era su método de trabajo. Que era para maximizar las horas de juego y de entrenamiento. Entonces, ese fue un método que yo apliqué y que... No es muy bueno que lo apliques por un largo periodo de tiempo, definitivamente. Creo que hoy en día ya estamos acercándonos a una cultura un poco más saludable. Porque obviamente entrenar así no es nada saludable. Y vamos a ver qué sale. En Latinoamérica diría que todavía sigue un poco con la old school. Que se sigue entrenando demasiado. Ok. ¿Y cómo llegaste de ahí a lo de host? ¿Cómo te surgió? ¿Te surgió, digamos, de forma natural? ¿Es algo que querías y de alguna forma lo buscaste? De caster, digamos, del casting. Yo cuando me retiré, o sea, era más que nada porque quería vivir una vida un poquito más normal. Por así decirlo. Porque te quita toda la vida. Te consume la vida. Si eres pro player, vives para ser pro player. No te complica demasiado tener una relación, tener amigos, tiempo a la familia. Todo eso pasa siempre a segundo plano. De hecho, es una de las cosas que necesitas para ser pro player, ser egoísta. Necesitas dejar de lado tantas cosas que hacerlo por mucho tiempo a mí no me parece razonable. Y es por eso que yo decidí retirarme. Además de que tampoco fue mi mejor año, obviamente. No tuvimos buenos resultados. Y pues decidí retirarme. Pero quería seguir en el ámbito porque es lo que te digo. A mí me gusta mucho la competencia. Me gusta mucho. Entonces, lo primero que me vino a la cabeza fue, pues quizás puedo trabajar en la liga. De alguna manera. Y también tenía como segunda opción seguir en la escena, pero como entrenador para probar cómo me iba. De hecho, cuando decido retirarme, el mismo equipo me ofrece ser entrenador para ellos. Porque yo era el capitán de Infinity y siempre estaba teniendo muy buena proactividad para mejorar las cosas. Y como era tan responsable y tan disciplinado, era un muy buen ejemplo a seguir. Entonces, simplemente por cómo trabajaba, a ellos les gustó y querían que siguiera, pero como entrenador. Pero como estaba un poco quemado de competir, simplemente tomé lo que quería. Lo que quería de prioridad, que era trabajar en la liga. Y tuve la suerte de que ellos también querían trabajar conmigo al mismo tiempo. Entonces, como que tuve... Todo se dio. Tuve un poco de suerte y pues nada, más que nada de eso. Una onda. Y luego, ¿cuándo arrancaste con los streamings? ¿Lo hacías durante... ¿Mientras jugabas? ¿O arrancaste con los streamings en Facebook un poco después? ¿O lo hacías en paralelo? Yo me he streamado de hace cuatro años. O sea, me he streamado hace bastante tiempo. Solo que pues antes empecé como todo streamer, ¿sabes? Con tres viewersitos. Después pasamos unos diez. Y así, o sea... Se empezó desde abajo como todo el mundo. Antes streamaba en Twitch, ¿no? En Facebook. Claro. Y pues nada, cuando fuimos campeones en Latinoamérica. Y es que empecé a tener más viewers. Empecé a llegar a unos 300 ahí en Twitch. 200 algo. Y pues un poquito más adelante me llamó la atención la plataforma de Facebook. Y como daban una compensación económica que es mejor que la de Twitch hasta cierto punto. Pero no vamos a debatir de eso aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Me dijeron que sí quería hacer un par de pruebas. Y en mis primeros dos streams, en ambos llegué a más de 300 viewers. Ah, muy bueno. Tenía gente... Ya tenía gente en tu página de Facebook, digamos. Ya tenía una comunidad creada. Perfecto. Sí, ya tenía unos... Creo que unos 15 mil o algo así seguidores. Entonces sí tenía buenos likes. Pero el punto es que tuve muy buen recibimiento, por así decirlo, en los streams que hice para probar. Entonces ahí le decidí dar una oportunidad. Y estuve estancado como nueve meses entre esa cantidad de viewers igual. Entre, ponte tú, 200 y 350. Hasta que en el inicio de este año, como me retiré de ProPlayer, tenía más tiempo. Decidí ponerle un poquito más de ganas al stream. Hacer lo que los viewers querían. Y entonces llegué a Rang 1 en LAN, que era algo que ellos querían en LOL. Y con eso como que llamé un poco la atención. Y después también hice un cosplay de Ari, que también llegó un poco la atención. Y ahorita... Ahorita tengo números mucho, mucho mejores. Yo no vi ese cosplay. ¿Dónde pusiste? Ahí... Ese tiene que ir a Instagram. ¿Cuál es tu Instagram? ¿Tienes el Instagram, para? En Instagram no subí ninguno. No subiste ninguno. En Facebook, entonces. Lo buscamos en Facebook. Reliquial. Hiciste un cosplay de Ari. Por favor, hay que ver el cosplay de Ari. Importante. Detengamos todo. Detengan la entrevista. Detengan la charla. Vamos a ver si lo encontramos ahí. Cosplay de Ari. O sea... No sé. Me dijiste cosplay de Ari. Pensé en Sneaky. Y ahora que veo, ¿te pareces un poquito Sneaky? ¿Un poquito? Nada. No. Yo soy mejor que Sneaky. Muy bien. Muy bien. Esa es la actitud. Es broma. Es broma. No, no. Tengo una foto aquí completa, pero hay una de Google, si la quieres poner. A ver. Pásamelo a ver. Se la pasé en el disco. ¿Se ve? Buenísimo. Con la barba es espectacular. Hermoso. La barba de Ari. Muy lindo, la verdad. Muy lindo. Menor que tres en el chat para Relic. A ver. Menor que tres ahí. Perfecto. Ese va a ser el thumbnail del video, me parece. Vamos a poner la Ari. Ya había hecho también antes uno de Pissivir. Bien. Pero eso fue como hace nueve meses, más o menos. Ya fue hace más de un tiempo. Igual tiene buena calidad, se ve bien. Pensé que iba a haber algo medio trolliz. Tiene cariño. O sea, obviamente es meme porque no te quitaste la barba ni nada, pero tiene cariño. Lo hiciste tú, te ayudaron. ¿Cómo hiciste el cosplay? No, no, no. No era mío. Fue un cosplay prestado. Ok. O sea, si es un cosplay. Claro, por eso me di cuenta, claro. Me lo prestaron y si pude entrar en él. Muy bien. Entonces, aunque estaba ahí intentando respirar, me costaba un poco respirar por la pancita, pero... Claro. Todo bueno. En cuanto al TFT, Relic, como ya nos comentaste un poco que estuviste grandeando duro, o sea, le metiste a full. ¿Cómo decidiste meterle al TFT? ¿Te llamó la atención simplemente cuando arrancó por el hecho de haber un mundial? ¿Simplemente te gustó el juego porque también te gustan obviamente los TCG y TFT al ser un autobattler? ¿Está en el medio entre un TCG y un juego capaz de estrategia? ¿Te llamó la atención y lo intentaste o dijiste, che, le voy a meter a este juego que está arrancando y quiero ver qué onda? ¿Cómo arrancó eso? La verdad fue por gusto, literalmente. Me gustó mucho el juego. En set 1, apenas salió, lo empecé a jugar así, por diversión, casualmente. Y luego que se acabó la temporada, yo lo seguí jugando mucho porque estaba divertido y me gustó. Y naturalmente llegué a un elo alto, entonces me puse a trajardear a ver si llegaba a rank 1 en ese entonces. Me quedé en rank 2 porque literalmente tenía como 1600 puntos el que estaba en rank 1 en ese entonces. Se llamaba Minchal y me llegaba como 400 puntos y era demasiado difícil. Entonces me quedé en rank 2, pero me gustó mucho el juego. O sea, no fue porque haber un mundial y quiero ganar dinero o nada por el estilo. O sea, como que lo jugué y me gustó, me divertía y entonces más que nada eso. O sea, al inicio lo jugaba porque me gustaba y como tenía el ámbito competitivo natural, entonces llegué a un elo alto. Después pusieron el set 2. El set 2, la verdad, también no me gustó para nada. Para el set 1. Cerremos el set 1. ¿Jugaste Kenensito con la trifecta? ¿Jugaste Kenensito con Ángel Guardián, Morelo y Redención? Jugué todo lo que... Yo lo extraño a Kenensito. Dato curioso, desde ese entonces conozco a Chiwi, que ahorita va a representar mañana a Latinoamérica. Grande. Que pienso que de hecho 100% va a pasar al mundial. Correcto. Considero que es el mejor player que tenemos. Y... Más que nada, los otros... Mi unidad favorita siempre fue Chogat en ese entonces y Chiwi también siempre jugaba composiciones con Chogat. Ese Chogat con Rengar, esa composición era demasiado divertida de jugar. Muy bueno. Y pues sí. Ok, set 2 ibas diciendo. A mí no me gustó el set 2. Ok. Apenas salió. Además de que no tenía mucho tiempo para jugarlo. Claro. Simplemente no me gustó, como que lo probé y... No sé por qué, no sé si era el tempo del juego o las win conditions, no sé. Simplemente no me sentía muy... No me estaba divirtiendo el juego, entonces ahí lo dejé de jugar. Y ya cuando apenas salió el set 3, volví a jugarlo full y me volvió a encantar el juego. Le volví a agarrar el gusto. Y como un mundial, decidí intentar también llegar a él en paralelo a la LDA y a los streams. Y ahí le metí muchas ganas. La verdad, este set me ha... Creo que ha sido el mejor set. Lo debato si es mejor o no que el uno, pero ha sido bastante divertido. Ha tenido también sus momentos feos ahí. Momentos oscuros de estrellas. Pero ha estado muy bueno. Ha tenido momentos oscuros, tal cual. Comentaste un tema de que tuviste... Obviamente lo estuviste haciendo en paralelo con la LLA. ¿Tuviste algún inconveniente por eso? Porque creo que hubo un momento donde te chocaba una cosa con otra. ¿Pudiste hablarlo sin problema? ¿O priorizaste, digamos... O sea, yo sé que obviamente priorizabas lo del casting. Pero lo pudiste hablar y no hubo inconveniente como para que participaras. ¿O cómo fue eso? Más o menos, obviamente ha sido un inconveniente. Porque terminé haciéndolo al mismo tiempo, ¿no? Que pues no es lo óptimo. Pero tuve... Fue un buen día, de hecho. Creo que de los seis juegos... Tuve dos juegos donde me salieron mejores cosas de lo que normalmente te salen, ¿sabes? Dos juegos de Hyrule. Y creo que eso me ayudó bastante. Porque uno de esos juegos fue un top 1. O sea... No sé. Siento que aportó bastante. Pero fue muy curioso porque el primer juego... Empecé súper mal. Empecé lo burroleando muy duro. Y dije, no, ya fue. Estás hablando del top 32, ¿no? Correcto. Ah, bien. Estaba haciéndolo mientras... Ahí jugaste Mecha y Cibernético, si no me equivoco. No, jugué... Cinco juegos de Cybers y uno de... De Guardianas. Eso fue lo que jugué el primer juego. Ok. Y el primer juego fue un juego bastante lowroll. Tanto en ítems como en unidades. Entonces yo ya me dije, no. Tengo que evitar el top 8 porque... Por el formato, si quedas top 8, ya fuiste. Entonces estaba intentando evitarlo. Y de alguna manera... Empecé a ganar rondas, rondas, rondas. Y terminé ganando ese primer juego y... No sé cómo. Y luego el segundo juego fue un juego highroll. Literalmente me salieron muy buenas unidades. Tenía Vayne 2 a level 6, creo. Claro. Con buenos... Tenía Infinity y las Whisper, si no me equivoco. Entonces fue un juego bastante sencillo. También saqué top 1. Y ya con eso, pues, no sé. En general fue... Relativamente sencillo ese día. Y de hecho jugué Guardianas con Double Infinity porque fue lo que me salió. ¿Y a quién se lo pusiste? Tenía en Ceradis, ahora que creo. Y bueno, si salía un... Un puñito de Thanos podía servir para algo, claro. Sí, pero no pude conseguir. Igual pegan daño verdadero, así que no es tan grave. Está bien. Sí, sí, sí. Muy bien. Y bueno, hablemos un poco del top 16. 5, 5, 5. El 5, fue fuerte el 5. O sea, fue quinto, quinto. No, no, el top... Estoy hablando del LAN, el top 32 del LAN. Luego fue el top 16. Perfecto. El top 16, ahí sí... O sea, lo que yo había practicado durante la semana, la verdad fue puro mecha. Era lo único que... Fue lo que me enfoqué, era lo que quería jugar porque considero que es la mejor composición. Sí. Un poquito más arriba de Cybers. Y Cybers, como ya la tenía demasiado practicada, la dejé un poquito de lado. Y como no era tan fuerte, pues la tenía ahí. Pero resulta que en los juegos, en LAN específicamente, todo el mundo quiere jugar mechas. O sea, literalmente todo el mundo quiere jugar mechas más de lo normal. Cuando yo estaba entrenando, yo entreno en Europa normalmente, me encontraba una cantidad mucho menor de mechas. Entonces cuando llegué aquí y veo los juegos, realmente jugar mechas se vuelve algo arriesgado. Porque si nunca te sale ese fist, te vas a comer un top 8 o top 7 y se acabó la competencia para ti. Pero en ese día, de hecho, sí pude jugar mechas. Jugué mechas, de hecho, los tres juegos. Y me saqué dos top 1 y un top 4, si no me equivoco. Y también pasé en primer lugar. Y no pasó nada especial, la verdad. En ese siento que tuve un lobby igual bastante accesible, por así decirlo. Evité a Faderofani y a Chiwi, que consideraba yo los dos mejores. Bien. Y ya para el último día, pues la catástrofe. El primer juego quería jugar mechas. Y estoy así viendo las demás boards y es como que Calcifier tiene un fist. No sé si era level 5 o level 6, pero lo consiguió súper temprano. Otro brother ya tenía Rumble 2 y es como que... Claro. Bueno, quizás es un poco arriesgado jugar mechas si no tengo una sola unidad de mechas y ya hay dos personas muy avanzadas. Intenté ir Cybers y no me salió nunca la Vayne. Literalmente no me salió nunca la Vayne. No me pude estabilizar. Claro. El segundo juego no fue tan low roll, pero habían otras personas que sí estaban muy high roll y también cometí algunos errores. Entonces volví a ser un top 5. Ese juego quizás sí pudo haber sido un top 3 y podía haber cambiado las cosas. Y ya el último juego... No sé, siento yo que también hubieron un par de high rolls que... Varias, pero es que mi mayor problema en estos tres juegos fue los primeros niveles que nunca... Todos los componentes que me daban no podía juntarlos. Literalmente, siempre eran componentes que no podía juntar. Me quedaba una armadura y una resistencia mágica. Y es como que tengo que distribuirlos y siempre perder todos los juegos tempranos. Tuve eso, los tres juegos básicamente. Y, por ejemplo, el tercer juego, aunque me salió una Vayne... Yo tenía una Vayne. Pero la otra persona tenía, por ejemplo, Calcifier. Tenía un Lucian con Redbox. Y es como que, obviamente, él es el que va a estar ganando todo el early. Y, pues no, no sé. Simplemente... Considero que toda la mala suerte que no tuve el día 1 y día 2 vino el día 3 y, además, que cometí algunos errores. No jugué tan bien alrededor de esta mala suerte y, pues, por eso me quedé fuera. Claro. Asumiendo que, digamos, el juego no es maligno y consigues una composición de cibernético, ¿cuáles son tus condiciones de victoria? ¿Crees que es necesario el Verdugo contra el Mecha? ¿Crees que es necesario Echo? ¿Crees que Irelia sigue teniendo un espacio? ¿O crees que es Vayne la más importante? Obviamente todo es importante, pero ¿cuáles crees tú que es donde debería focalizar las personas que quieren usar cibernéticos en este meta? De hecho, yo creo que ese es el principal problema. Querer focalizarse en algo. Yo pienso que cuando tú juegas Cybers, tú tienes que ser demasiado flexible. Tú tienes que ver qué es lo que el juego te da e intentar adaptarte a eso. Hay juegos donde tú vas a buscar tener Irelia Carry, hay juegos donde vas a tener Echo Carry y hay juegos donde vas a tener Vayne Carry. Entonces, siento yo que tú tienes que adaptarte bastante bien. En cuestión de prioridades, obviamente tienes que intentar ir a lo más sólido, no a lo más fuerte, sino a lo más sólido, a lo más estable, que pues es la Vayne. Si puedes tener una Infinity y una Last Whisper, con eso casi siempre, por lo general, si no te sale muy tarde la Vayne, vas a conseguir un top 4 o peor de los casos, un top 5. Y si quieres alcanzar, si quieres jugar para el top 1, necesitas este Giant Slayer, porque es duro el enfrentamiento contra los Mechas. Una de las cosas que siento que también la gente falla mucho con Cybers, es que no se arman Redemption. Es el ítem más fuerte que tiene Mecha defensivo y siempre necesita Mecha. Cyber, perdón. Y es un ítem que es demasiado importante en la composición. Siempre quieres tener una Redemption a Fiora. Yo no tuve eso en este torneo, no me salían las gotas. Y cuando me salieron, me salían las gotas, pero no los HPs. Y creo que eso también afectó mucho en el resultado. Es muy bueno también tener una Ionic en Buy, sobre todo si la tienes temprana, porque te puede conseguir Winstreet. Y siempre la quieres en Buy, pero no te sale y se la terminas colocando a Leone y dices no. Pasa. Suele pasar. Eso es algo como no te miento. Y a veces Solari decente si no tienes Redemption, pero sí, Redemption mucho mejor. Sí, es que Solari no es bueno porque Cybers ya de por sí tienen demasiada HP. Entonces darle más HP a unidades que ya tienen HP no es muy bueno. Bien, preferible curar. Yo sí tuve que armarla, pero estaba forzado. Porque si no juntaba los ítems, me iba a ir top 8. Entonces tuve que sacar yo también lo que es en el torneo. O sea, literal tuve muy mala suerte con los ítems. Y siento que lo otro más importante con Cybers es saber posicionarte contra lo que estás. Por ejemplo, uno de los posicionamientos más usados ahorita en Cybers es tener todo atrás menos la Leona. Y eso es algo que la gente ve y dice ¿pero por qué haces eso? O sea, de hecho, mi pareja ya también ha hecho la Inherente FT. Bueno, ahorita creo que está en Gran Maestro. Y ya me decía, ¿pero por qué haces eso? Y es simplemente ver cómo funcionan las peleas. Si tú tienes nada más la Leona adelante contra ciertas composiciones, puedes hacer que el Mecha ultee nada más a la Leona y el otro campeón cuerpo a cuerpo que llegue, por ejemplo. Entonces yo siento que explorar las diversas maneras de posicionarte con Cybers también es algo muy, muy importante. Muy bueno. Sí, dicen que la diferencia entre... Lo leí en Reddit hace poco. La diferencia entre un Challenger 600PL y un Challenger 1200PL es 100% posicionamiento. Porque es como que ya... O sea, hay pocas cosas ya de intimidación y de cosas que puedes hacer. Pero bueno, es como más también algo como para considerar. Muy bueno. A futuro de gameplay, ¿cómo te ves, Relic? Te ves a... Vas a seguir... ¿Te gusta lo del casting? ¿Es algo que te gustaría seguir haciendo? ¿Te gustaría volver a algo de competitivo en el futuro? O sea, el próximo... ¿Ves que va a ser cada seis meses ahora TFT, digamos, el Mundial? ¿Cómo te ves? ¿Vas a ver qué te da la vida? ¿Tienes algo en mente? Ahorita mismo estoy tomando un breakcito del TFT porque lo jugué demasiado. O sea, todos los días lo jugaba muchas horas y no quiero quemarme, como lo hice con el LoL. Entonces, no lo estoy jugando. Creo que voy a esperar el siguiente set. Y ahí veo si me gustan mucho los juegos. Si no me gustan mucho, pues ahí lo mido. Y no creo que le ponga tantas ganas para el siguiente set. Pero luego para el 4.5, que es donde viene el Mundial, si me gusta, probablemente también estaría ahí compitiendo. O intentándolo, por lo menos. Y por parte del casteo, pues la verdad me gusta mucho. No me gusta limitarme. Por eso no sé si voy a seguir el año que viene casteando. No sé qué voy a estar haciendo el año que viene. Pero no me molestaría seguir haciéndolo. Pero también va de la mano de lo que me preguntaste. Si volvería a competir. Y realmente no estoy completamente cerrado a volver a competir. Pero como entrenador en League of Legends. Porque es algo que siento que aporto mucho en muchos sentidos. Y siento que es una de las cosas que tienen débiles, diría yo, Latinoamérica. Ahí son contados las personas, los entrenadores que son fuertes. Que pueden aportar bastante el crecimiento de la región. Entonces yo siento que puedo aportar en ese aspecto. Y siento que es algo que me va a gustar. Pero no sé si va a ponerse eso por encima. De seguir estando en la LLA como analista en el broadcast. Es algo que, como te digo, no he decidido. Y estoy bastante feliz, la verdad, por mi trabajo actualmente. Tengo compañeros que, la verdad, todos son muy, muy buena onda. La paso bastante bien. Y es algo que me gusta. Entonces, no está decidido. No estoy cerrado a nada. Pero diría que lo más probable sí es que siga en la LLA. Se nota que te gusta igual, Rally. O sea, se te nota muy natural. Es como que dicen, dicen, o sea, tú tienes como una, no sé, como una cultura. No una cultura, como un, no sé, la gente te ve como un androide, claro. Como que eres un androide. Pero es divertido porque pones cara de que te estás riendo. Realmente es como que, ajá, está bien. Y eso está bueno. Como que transmites mucha realidad. Obviamente es un show y hay ciertas maneras que se tienen que tener. Pero se nota que eres tú mismo ahí transmitiendo lo que dices. Mucha seriedad, mucho profesionalismo contra el juego. Pero al mismo tiempo también buscando la parte meme de diversión. Se te nota muy natural y realmente te felicito porque es agradable ver el equipo que tienen en la LLA y es muy bueno. Bueno, ahorita cuando vimos a NN, que tú estabas hablando de, o sea, la dificultad que tiene, obviamente. Yo me emocioné mucho con el partido de Azules, el último de NN. Porque el chabón la rompió, no venía jugando, venía, al comienzo hizo, lo bardearon, le hizo de todo. Y el chabón la rompió, jugó muy bien. Intentaron jugar en equipo también, obviamente con las dificultades que tenían. Y nada, ustedes también lograron transmitir los pros y los contras de todo eso de manera muy frecuente. Quería hacer como un shout out a NN que realmente yo no lo conocía y es un crack. Y realmente gracias a eso y a los comentarios que ustedes hicieron y como todo el ecosistema, creo que la LLA está subiendo muchísimo. No solo en rating, sino en calidad, digamos, de entretenimiento. Porque el rating va a venir solo, pero la calidad del entretenimiento que tiene a nivel, digamos, profesional y también de, no sé, cultural incluso, realmente es algo que se lo, que es gracias a ustedes. Igual si hay muchísimas cosas ahorita por mejorar y estamos muy limitados por lo del corona. Claro. Te aseguro que es muy incómodo y de hecho fue algo que me desmotivó un poco cuando tuvimos que empezar a transmitir desde casa. Uff, desde el estadio es mucho mejor, con el público, con la gente. Y también a nivel, pues, de producción. Están mucho más limitados ya que están todos en sus casas y coordinar todas las cosas, todas las conexiones, las cámaras, micrófonos, es demasiado complicado. Entonces estamos muy limitados en ese aspecto. Y no estamos en la zona cómoda, por así decirlo, pero definitivamente ha habido un crecimiento bastante grande para L.A. en viewers en este año. Y ojalá siga creciendo y ojalá todos sigamos mejorando porque todos estamos muy lejos de todavía de estar en el nivel deseado, por así decirlo. Como tiene que ser, superar límites continuamente. Relly, quería hablar también de hábitos un poco distinto, digamos, al gaming. Hábitos capaz de comida, de nutrición o de ejercicio, de movimiento, mindfulness. ¿Tienes algo de eso que te guste? ¿Qué hobbies estás actualmente haciendo? ¿O algo de lo que te acabo de decir que te suene y que, digamos, estás enfocando? ¿Te gustaría compartir? Realmente yo siento que más allá de hacer cosas buenas, por así decirlo, saludables, yo pienso que uno tiene que encontrar cómo sentirse bien, sentirse feliz y sentirse cómodo por cómo es la rutina. Yo soy alguien muy rutinario. Yo siempre me levanto a la misma hora sin alarma. Hubo un tiempo que me levantaba a seis y media de la mañana, por ejemplo. Ahorita no estoy todavía tan loco, pero sí me levanto todos los días a ocho de la mañana sin alarma ni nada, todos los días. Es algo muy sistemático, soy mucho de rutinas. ¿Y a qué hora te duermes? Si se puede saber. Como a la entre once y media y dos y media. Ah, perfecto. Ok. Yo duermo ocho horitas, un poquito menos quizás. Pero soy alguien muy rutinario y yo pienso que uno, yo siento que lo más importante, o sea, yo siempre he puesto la salud en segundo plano, no estoy diciendo que lo hagan, no lo recomiendo, pero yo siempre intento sentirme bien sobre estar bien saludablemente porque siento que eso es lo que va a maximizar tu desempeño. Entonces nunca he tenido así como que demasiado cuidado con mi dieta, por así decirlo. Nada más no estoy gordo porque no tomo bebidas gaseosas, que es algo que sí fue una buena decisión que tomé hace mucho tiempo, pero no tomo bebidas gaseosas básicamente nunca, por si no, si estuviera medio obesito, porque yo sí como bien, o sea, me gusta un plato de buena comida, no estoy ahí con una dieta de 10 mil vegetales, nada por el estilo. Claro. Y igual yo sí siento que es algo que puede aportar al nivel gamer, yo siento que si comes mucha comida chatarra, por así decirlo, puede llegar a afectar tu desempeño, sobre todo si lo haces antes de jugar, puede llegar a ponerte un poquito más pesado, un poquito con un poco más de sueño. Entonces, realmente yo nunca tuve así muy buenas prácticas. Sí probé a hacer mindfulness, sobre todo en los puntos donde estuve más estresado con la competición, pero realmente no encontré resultados súper positivos. Sí, lo probé como por dos meses, más o menos. No digo que sea malo, pero simplemente para mí no me resulta. Claro. Sí, sí, está bien. O sea, mindfulness en verdad es cualquier cosa, es presencia. Si tú logras presencia jugando y levantado temprano, le haciendo tu rutina, cada quien tiene su camino. Hay gente que lo logra bailando, hay gente que medita, hay gente que sale a, no sé, a caminar por la playa. Cada quien tiene su propia rutina y se nota que la conseguiste. Una pregunta, ¿sabías que tenías el ticsito de la cejita arriba, no? ¿No te lo han dicho? Eh, es más que nada en la transmisión y no sé por qué. Es buenísimo. Es raro. Es como que alguien está diciéndole que tú estás por dentro. Es como que tu mente está procesando. Y hace como... Igual creo que tuvo que ver, porque nosotros tuvimos una pequeña formación antes de comenzar y él no nos explicó mucho de cómo expresarnos y tal y, no sé, quizás eso lo exhibió un poco más, porque estoy intentando mostrar expresiones con mi cara. Espectacular. Bien, bueno, algo más que quieras compartir, Relic, algo puntual que quieras que la... Ahorita... Primero que después te digo para que compartas también algunas redes para la gente que te quiere seguir siguiendo. Me dijiste que hacía Facebook Gaming a full. En Twitter también estás activo. Para la gente que no lo sigue en Twitter también es... Más o menos. En Twitter es igual, ¿no? Relic, piso, lol. En Twitter es todo... ¿Qué estoy diciendo? Relic, piso, lol menos Facebook, que es Relic, lol, todo pegado. Relic, lol, todo pegado. Perfecto. Correcto, en Facebook. Ese. Y Facebook... Sí, más que nada estoy activo en Facebook. Ahí hago streams cinco o seis días a la semana. Y en Twitter por ahí a vez en cuando tuiteo. Bueno, la verdad no soy la mejor persona para manejar redes sociales. No soy demasiado activo. No soy así de usar Instagram. Pero sí hago streams bastante seguido. Unos cinco o seis días a la semana. Te iba a preguntar, Relic, justo menos que me acordé, porque no lo tenía anotado. ¿No has pensado en crear contenido, digamos, para... Contenido B o D? Que puede ser incluso en Facebook, capaz YouTube o algo así. Pero no es algo que te interese o nunca lo pensaste. O sea, obviamente lo pensaste, pero... Sí, sí tengo YouTube, de hecho, pero no... Ah, sí lo tienes, perfecto. No es algo que me encante, por así decirlo. Como que a mí me gusta disfrutar un poquito mínimo lo que estoy haciendo y... No soy fan de ponerme a grabar videos, la verdad. Prefiero streamear. Sí, de vez en cuando me pongo activo en el canal de YouTube. Ahorita, por ejemplo, estoy inactivo hace un mes y medio, creo. Pero de vez en cuando ahí le pongo ganas. Y de hecho, ahorita es uno de los objetivos que tengo en plano secundario, por así decirlo. Que es retomarlo y ver si puedo subir más que nada contenido educativo, guías y así. Sí, pero me gusta mucho más hacerlo en vivo, la verdad. Y el horario de streaming, ¿tienes algún horario puntual para que la gente te vaya a ver en Facebook? Comienzo normalmente 7 a 8 de la noche en horario de México. Estamos hablando 4 horas de aquí en adelante. O sea, de aquí a 4 horas. Perfecto, espectacular. Bueno, ahí estamos, Relic. Bueno, muchas gracias, bro. De verdad, muy buena onda. Gracias por la buena onda. Saludos ahí también a tu pareja que... ¿Es tu esposa? No, tu novia. Ya me pasé. Novia, novia, novia. Tu novia, muy bien. Y que nada, que siga sucediendo. Que nos vemos en el set 4. Nos vemos en ese mundial. Y muy buena onda, muy buena suerte con la LLA, con todo lo que te propongas. Y gracias por aceptar a la entrevista. No, muchas gracias a ti por la invitación. Es un honor para mí estar aquí con la leyenda, Jupe. Muchas gracias. Dale, cuídate, bro. Superen sus límites en la vida. Y en el TFT, nos vemos las ranquecitas. Chao. Gracias, Relic. Chao, gracias. Ahí se fue, bro. Nos quedamos solos. Estoy doble ahora. A ver. Estoy doble, bro. A ver. ¿Qué hacemos ahora? Yo tengo hambre, rapper. No comimos, bro. Bro, yo no he comido. Estoy doble, bro. Pará. Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí. Y vas acá. Y hablas acá también.